El gigante sobre mí no temeré Con la onda del espíritu ganaré Mi diez mil confío en ti, tú me darás Y saber que tú a mi lado estarás Venceré mi gigante, ganaré la batalla Triunfaré en victoria, soy más y más que el vencedor Venceré mi gigante, ganaré la batalla Triunfaré en victoria, soy más y más que el vencedor El gigante sobre mí no temeré Con la onda del espíritu ganaré Mi diez mil confío en ti, tú me darás Y saber que tú a mi lado estarás Venceré mi gigante, ganaré la batalla Triunfaré en victoria, soy más y más que el vencedor Venceré mi gigante, ganaré la batalla Triunfaré en victoria, soy más y más que el vencedor Si ando en victoria, soy más y más que el vencedor No temeré, tú siempre estás conmigo Si ando en mayo, de sombra de muerte No temeré, tú siempre estás conmigo Si ando en mayo, de sombra de muerte No temeré, tú siempre estás conmigo Si ando en mayo, de sombra de muerte No temeré, tú siempre estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú siempre estás conmigo Tú estás conmigo Vámonos Tú siempre estás conmigo Tú estás conmigo Tú siempre estás conmigo Siempre, tú siempre Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo Gracias.